Hola amores En el video de hoy como podréis estar viendo en el titulo os traigo abriendo regalos de la creada con Conmigo, conmigo que raro no, conmigo La segunda parte es la segunda parte vale chicos La primera la tenéis en su canal porque si hacíamos todo en un video Iba a ser un video de media hora o muchos minutos Iba a ser eterno así que lo hemos dividido en cada canal Deciros también que muchas gracias por todos vuestros regalos La dedicación que habéis hecho En serio, muchas muchas gracias por venir y por los regalitos Y por todas las cartitas que las tenemos aquí Que las vamos a leer poquito a poquito Porque como estamos de vacaciones pues no estamos casi nada en casa y no tenemos tiempo Pero cuando llegamos a Pamplona Vamos a leerlas todas, todas tonitas Vamos a empezar ya a abrir regalitos Lo primero que os voy a enseñar va a ser lo que llevo puesto Que es este reloj de aquí Es precioso Es una pasada, venía en esta cajita de aquí En serio, es pre... es que me enamoró Es que es muy nervioso Y también una chica o dos chicas, no me acuerdo muy bien Me regalaron estas dos pulseritas de aquí Y eso chicas, muchas gracias Que son muy bonitas y además ese color a mi hermana le encanta Es muy bonito Y me acuerdo que el reloj este creo que era dos chicas y un chico Que se lo dio a mi padre porque se tuvieron que ir Así que eso, miles, miles, miles de gracias Creo que erais vosotros Y si no pues lo siento y muchas gracias a la persona que me lo regaló Empezamos con estas dos bolsitas de aquí que es una para cada uno Y las bolsas ya son cookies pues lo que hay dentro ya nos mató Ya tenemos tazas de youtubers Tazas Sí Con nuestros nombres de youtube Del canal It's Judith y Fernando Hasso En serio, tenemos nuestra propia taza de youtubers O sea Con el Ferrando Hasso Pero de igual porque así es más original Te has inventado otro nombre En serio, muchísimas gracias que nos ha hecho mucha ilusión Y lo vamos a guardar de recuerdo Con mucho cariño Y también en la misma bolsita había más chuches El siguiente regalo es esta cajita de Betty Buff Que nos regaló una chica y dentro Que por cierto, el día que abrimos la caja olía súper bien Y sigo oliendo súper bien Huele a perfume un montón Hay tocaditas, dibujitos Y una pulserita de... Un minión Violeta creo que es Sí, violeta Y luego hay pegatinas por ahí Así que mil gracias por estos regalitos and cookies También tenemos por aquí esta bolsa que pone Fernando Y aquí pone... Judith Y en mi bolsita hay una cajita de Pringles Que se nota que ve mis vídeos Porque me encantan las Pringles Y también que no lo voy a sacar porque lo quiero guardar así Lo quiero colgar así, ¿vale chicos? Y en el boli pone mi nombre Muchísimas gracias y un besito enorme Y en mi bolsita había otra bolsita con M&M's Que la persona que nos lo dio sabe que me encantan Y otro boli pero en el mío pone mi signo de zodiaco que es Scorpio Y luego también en esta bolsa estaban estos peluchitos de aquí Y esto que no es de la persona que nos regaló esto Es de otra Y es este peluchito para mi hermano Y este para mí Y estas pulseritas Y luego tenemos esta bolsita de aquí que es muy cookie O sea, en serio, muy cookie Y hay, hay este perfume de aquí que lo limos y huele muy muy bien Y también huele súper fresquito Y este pinta uñas de aquí que es un color coral precioso Así que mil gracias Un besito enorme Luego tenemos estas dos cajitas rojas de aquí que nos quedamos flipando cuando la abrimos Está muy guay Hay una cartita Sí, una cartita para cada Sobrecito Para cada uno Y dentro de estas tazas tan bonitas Que no creemos que la vayamos a utilizar Porque todo lo que nos deis así en plan Es que es como más recuerdo Sí, lo queremos tener como recuerdo porque si la utilizamos Igual se rompe, se desgasta o cositas así De lavarlo, se desgastará el color o así Entonces que sepáis que todas estas cosas tan bonitas Las vamos a tener de recuerdo para siempre Vale chicos, estamos equivocados porque nos acabamos de fijar Que dentro de estas cajitas había en los sobres Huellitas de perro super guays Muchísimas gracias a la persona que ha dedicado su tiempo para hacer esto Y que nos ha regalado esas tazas tan chulas En esta bolsita de aquí hay un montón, montón de cositas Que si no me equivoco, esta bolsa, estos regalitos Nos lo hizo una chica que le gustan mucho los vídeos de Japón Son, me dijo su madre Ay sí Sí, verdad, creo que sí Y que por eso me acuerdo de ti que mires, mires de gracias porque en serio Patricio, super bien hecho Mola muchísimo Mola muchísimo Y también tenemos estas pulseritas de aquí hechas con gomas Que la verdad que son muy bonitas, la combinación de colores muy chula Una mariposita Y este corazón que pone love Que mola muchísimo también Y aquí una libretita de un perrito Luego tenemos esto de aquí también Que lo que hay dentro Esto nos lo regaló María Sí Con un libro de Miley Cyrus que lo tengo por ahí Ah, por ahí Aquí está Que como sabéis que nos gusta tanto Miley Cyrus nos lo regaló Y eso María, que muchísimas, muchísimas gracias Que nos caíste genial Y tu mami también nos cayó muy bien Muchísimas gracias a las dos Sí, muchas gracias Lo siguiente es Medallitas Estas medallas Medallas youtuberiles Que es que morimos de amor con todo O sea, morimos de amor con todo Y pone, es que no se ve por la luz chicos Pero bueno, pone al mejor youtuber Fernando Hasso Y dos emoticonos Los emojis de camaritas Y a la mejor youtuber It's Judy Y también esta pulserita de aquí que es súper fina No sé, me encanta Es así de rosita palo Y tiene aquí una celita de mar Y dentro de esta bolsita tenemos también Otra pasada O sea Esta currada de guaros Que no sé cómo puede ser tanta arte De Norma Norma Mejía O sea Ahí se refleja Ahí Hola Es que es precioso Si os fijáis bien Es una huella de un perro Y mi nombre de YouTube Lo mío también es mi nombre de YouTube Y esto Mandalas Me encanta Mandalas esto, si no Sí, son mandalas Y mandalas Y está muy, muy bien hecho En serio, es precioso Así que Norma, muchísimas gracias Muchas gracias, tío, en serio Porque estoy en una currada Eres un artista Por aquí tenemos otras dos bolsitas Esta es la tuya Y esta es la mía Muchas gracias Y dentro tenemos Unos cartelitos con nuestros nombres en YouTube Por dentro hay muchas fotitos Y, como no Decenas de mis vídeos Bueno, son las miniaturas Y Chuchepa poniendo gorditos Muchísimas gracias A ver si pone tu nombre Sí, de Natalia Muchas gracias, tío Muchas gracias, Natalia Un besito enorme Chicos, lo siguiente es esto Que es de parte de Sara Que ya sé quién es Porque se le olvidó en el coche Y me lo trajo después Así que me acuerdo perfectamente De ella Y de su hermana Y de su madre Porque creo que su hermana Creo Se había hecho daño en la pierna Y estaba con la pierna vendada Así que si eres ella Recupérate pronto, preciosa Sí Y muchísimas gracias por esto Por aquí tenemos también Chocolates Bomboncitos Bombones muy buenos Cremosos Más chuches También tenemos otra cartita Y una ronda Sí Es de Elena Una jendita rosa Y un celo Rosita con corazones Que esta vez muy cuquito Muy cuqui Es todo súper cuqui Y por último tenemos Un montón de Pero un montón Cartulinas Oh my god Con fotitos Con cosas escritas Mirad Esta maravilla Es de parte de Aida Claudia Y Marta Muchísimas gracias chicas Es muy precioso Siguiente Cartulina O sea es que están súper curradas Todas Es una pasada Fotitos nuestras Nuestros canales De texto O sea nos demora mucho Y es de parte de Miriam Alicia Lucía Elena Y Lidia Muchas gracias chicas Y un besito Para vosotras también Luego tenemos por aquí Esta de aquí A ver Que son dibujitos Geysers de mi corazón Hola amores Ay que cucada Está muy guay Ah si de Estefany Estefany Así que muchas gracias Muchas gracias corazón Ay Dios mío Fotitos y más fotitos Y dedicatorias Y chuches En verdad he querido quitar Para que veis Como venía todo así Bien Y es de parte de Lucía Y de Sara Pues muchísimas gracias chicas Y ojalá La próxima quedada que hagamos Venga Sara Un besito En serio muchas gracias Última cartulina Es esta de aquí Esta de Uy que me das Perdón perdón Si os fijáis bien Es una maceta En la que pues nacen Nuestras fotitos Y esas cosas Yulia Martita Muchísimas gracias chicas En serio muchas gracias Y por último tenemos Este dibujito Cartulina En el que aparece Un ordenador Y en la pantalla En nuestros canales Y no pone el nombre Amanda si Ay Amanda Si pues muchísimas gracias Amanda Así que nos gustó a Amanda Ahí lo vamos a guardar todos Con muchísimo cariño Os queremos muchísimo Así que nada amores Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado En serio Miles de gracias Por simplemente preemplear Vuestro tiempo Y hacer comprando el regalo O haciéndolo En serio Miles de gracias No hacía falta en lo absoluto Estamos muy agradecidos Con cada uno de vosotros Con todos los que nos trajisteis cosas Y con los que no nos trajisteis Simplemente por el hecho De haber ido Y esperado El último de la cola Cuatro horas y media Muchísimas gracias A todos los que vinisteis Y a los que no pudisteis venir Pues no os preocupéis Porque el año que viene Si Dios quiere Se va a repetir Y no os preocupéis Si sois de otras ciudades Y así Porque haremos más quedadas Eso es Vamos a hacer muchas más Pero paciencia chicos Así que nada Tenéis la primera parte En el canal de mi hermano Para que os paséis a ver Para que no se siente Ningún regalito Es tan link que no cuesta nada Es tan link que está en la cajita Así que nada amores Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Dadle a los que os ha usado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo Muaah Muaah